Antes de comenzar recuerda suscribirte y activar la campanita Te gusta, te gusta, míralo bien, míralo bien Espera, espera, antes de comenzar lo que les iba a decir Mira, les voy a enseñar el baile de los Noob Pro Mira, este se llama Chibirigú Y este es Chibirigú Cuando le ha hecho una mujer Sin ofenderse a mujeres que a todas yo las amo Y si quieren me llaman por teléfono Que ahora estoy preparado en todo momento Así que chavales, comenzamos con lo que les iba a decir Papi, aquí, mira Chavales, les quería decir, porque Güey, mira Vamos a hacer una serie De como dos o diez días por ahí Y tú sabes Queríamos Quería invitarte A hacer una locura aquí Mi hermano, es que mira Te llamé porque Que Quería hacer una serie Llamada Primera vez jugando Minecraft Y quería invitarte porque Tú sabes que tú Me amas Y tú sabes que Tú sabes que tú me amas Y tú sabes que Que te gustan La familia Nuk Comenta ¿Cuál Nuk es tu favorito? Si es blanquito O es el dragon cochino ese El lama Ese Ok, 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 ok Ok, ok, ok Vamos a ver cómo nos va No va No va a ir bien No va a ir bien No va a ir mal Yo que sé, papi Es que me gusta esto, papi Chavales, el que Mira, el que quiere hacer este truquito Solo tiene que hacer esto Mira Ven, ven la parte de nada Solo toquen abajo así Por eso Cebolla 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 Biscocho con queso Ok Ok, ok Ok, ok Dejemos ya Estupidez en mi hermano Porque Queríamos hacer esto Porque Tú sabes Por eso cebolla Bichalo Bichalo Un juego challenge Vamos a sorrir ¿Va a ver? ¿Lo escuchas conmigo? Ah si se escucha, papi Vamos a sorrir como los verdaderos Pro Somos unos pro-gamer, papi Mira Mira Un cubito Un cubito al lado Ay Mierda La mierda Esto Esto no se va a romper, coño Vamos Vamos, coño Vamos Maldito Hijo De perra Ay, mi puta Me come una cebolla Güey, no mi puta Uy, Dios mío Tranquilo, mi sexo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Maestra Yo soy el que propio Me puedo ganar Papi Pequemos aquí un poquito más grito Un poquito Un poquito aquí Y mi hermano Y mi hermano Nos hacemos aquí Un poquito De palito No, papi No, papi Ya, aquí una masita No, papi No, papi No, mira esto No, papi Tengo que tener un gui Tengo que tener un gui Tengo que tener un gui Un gui Hago esto suficiente para mi Ahora Nos vamos Vamos a hacernos un marquero y nos vamos a ir para la mierda, vamos a picarlo y picarlo, bien, bien durísimo, bien durísimo, bien durísimo, vamos, hay mierda, se hace noche, no se va a volar, no, vamos, vamos a matar esa mierda, uy, 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 el culito, el culito, el culito, eso me dolió, eso me dolió, me dolió mucho, vamos, asqueroso, te tomo tu pescado, mira, la verdad, yo tengo tu pescado, a ver, mierda, vamos, vamos a hacer un marquete y vamos a ir novia para la mierda, mira aquí todo, me voy, ay, no, papi, como voy a navegar en esta zona, mierda, si, se puede, si, se puede, ay, no, papi, mira esto, aprendan este truquito nuevo, ya, no, pa' la mierda, yo no quiero navegar aquí, yo quiero navegar en el polo norte, papi, miren a la velocidad, papi, truco nuevo, nunca, nunca nave, eh, no, eso, eso, eso no, nunca nave, en el agua, nave, en el polo norte, papi, mira, mira, mira la velocidad de daño que da esta cosa, bum, papi, con esto puedes pasarle una cadera, a cualquier amigo que tu tenga, oh, papi, o a la velocidad de daño, bum, papi, papi, y como se maneja esta cosa, ahora para tener cuidado a ver ahora ahora mierda mierda hay que tener cuidado con esta maquina esta maquina es muy peligrosa vamos y nos vamos para el agua ya nos fuimos navegando en el agua tomando 5 veces con agua navegando vamos a cantar por el camino 5 de alcohol nos tomamos un diablo 5 oh mierda mira esto vamos nuestra siguiente parada vamos a un pedo maldito banco asqueroso vamos sin navegando por aquí velocidad va mas rápido la velocidad de la luz de este barquito vamos 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 hay una cueva me voy a tirar bailando en la cueva ahí perfecto ah 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 papi papi oh mira lo que encontramos que suertuos somos este es para abajo para dios No me hago en el agua porque estoy desfilando No, no me tires Uy, pendejo A la mierda, encontrame un barquito Y mi barco Oh no, mi barco Mi barco, no lo es Mira, y mi barco Es que babi no lo desisto Sube, sube, sube Papi, papi que nos jodamos ahí babi Papi, papi Pero mi hermano, haces la vida No ando y fregando Yo te voy minando Te voy descansando, tranquilo, tranquilo Hazlo suavecito con una mayonesa Ven que yo te lo hago con un rompecabezas Papi, me hago, me hago, no papi Papi, papi Nosotros somos macho, macho peludo Nosotros no necesitamos ningunos barcos que no son Nosotros vamos pa' todos los lugares Nos vamos pa' Cuba, pa' todos los lugares papi Que nosotros somos hombres, macho peludo Y hasta los hombres, macho peludo, comen en el agua Oh, un pescado Oh, que rico Oh, sí, papi Oh, esto me gusta los pescados Oh, me hago, no Ay, me voy a meter en el agua Ah, aquí voy papi Ay, mierda, casi Ay, mierda, casi me hago papi Tengo, tengo, tengo que ir rápidamente Al barquito, ah, donde está el barquito Donde lo he, lo he quedado por aquí Y creo que lo he, ah, sí, estaba por ahí mismo Ah, míralo ahí Güey, ya sé Ay, me hago, ay, me hago, respiración Bocas en la boca Ahora Con esto puedo respirar por abajo Subido, sube No, 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 no Ah, perfecto, perfecto Ahora vamos por aquí Ahora no estoy pa' día asqueroso El barquero El barquero debe entender, no tiene nada El barco está partido Oh, no, no Significa que nos vamos a jugar, güey Meta, 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 una especiación No, no, no Ah A la mierda Como es por ahí mismo Queremos nadar un beco y bing, 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 bing Para mí que me divertí, yo, y yo como te divertí, ¿verdad? Te divertí, te, claramente te divertí Pake bailar, que bailes, te divierto Ah, 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 ah No olvides suscribirte, dejarte tu like, bonito like, bonito like papi, mezco bonito, te acuerdas suscribirte para llegar ya a los 600 coño que estoy loco por llegar a los 600 a la ringa y ya, no importa, nos vemos en el segundo, en el segundo, segundo, segundo de maestra, en el segundo, adiós, ¿Crees que hay adiós papi? Adiós, no, no, lo dije manteniendo, ok, ya me voy, me pera, chavito. Adiós, no, lo dije, ya me voy, me pera, chavito. Adiós, no, lo dije, ya me voy.